Y es que hoy no venimos a hacer una solicitud de vivienda. Hoy venimos a decirles que vamos a hacer la vivienda y que vamos a comenzar más no la misma. Gracias, doctora. Estaba la Fundación con pasión esperando para darnos esta emoción que hoy en día tenemos esta alegría en nuestro corazón, la felicidad que tenemos mi familia con que esto se haya convertido en una realidad. Haslating ha sido luz en la vida de ustedes desde que nací. En esta noche que se vuelve día, en esta noche que se ilumina con estas antorchas, con estos amigos. Una bendición grande, gracias a mi hermanita. Y no tengo palabras para expresar tanto. Tanta felicidad que es este día. Es una bendición muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!